Amigos, Seleconce desde Lagos de Moreno, Jalisco, con producciones de Nomita, me encuentro con Lady Flamer, Las Tóxicas hicieron presente aquí en Lagos de Moreno, desgraciadamente se lleva la derrota esta noche. Así es, es la primera vez que Las Tóxicas, bueno que maravilla, y su servidora Flamer se encuentran aquí en Lagos de Moreno y pues muy contenta porque la gente estaba muy dividida, ¿no? Yo creo que estaba del bando rudo, del bando técnico, y pues muy contenta, esperemos regresar muy pronto. Así, te he visto muy activa últimamente en Estados Unidos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes el que trasciendan tu personaje, que se den a exponer más en Estados Unidos tu carrera? Pues ahorita la lucha libre femenil ha crecido mucho y el llegar a Estados Unidos la verdad es que es una meta que yo creo que todos cuando estamos aquí nos lo metemos en la cabeza, ¿no? Y ahorita estar en Estados Unidos con grandes encuentros, casi la mayoría de los encuentros nos aventan dinero, entonces está muy padre y esperemos muy pronto andar por otros países. ¿Qué se espera de Lady Flamer en el 2023? Te hemos visto muy activa, campeona, le ganaste la máscara a Chica Tormenta, ¿qué se espera más de Lady Flamer? Pues mira, así como vaya pasando el tiempo van a ir viendo, ahora en la televisión de Puebla van a ver a las tóxicas enfrentarse, vamos a defender los campeonatos de parejas mixtas, Abismo Negro Jr. y su servidora, pues a defenderlos, ¿no? Y que esperemos que pronto el Reina de Reinas también se dé. Ok, agradecemos tus palabras y gracias por el espacio Lady Flamer. Gracias a ustedes y les mando un beso. Gracias.